Cuando sientas cansada la vida Y odies ese hombre Y si acaso te queda memoria Recuérdame a mí Que te sigue esperando con ansia Siempre este rey pobre Te dejó hasta el palacio por verte Y yo soy feliz Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor ni tus besos Por amarte con toda la vida Y con palabra de rey Mi fortuna la puse en tus manos Y por eso te fuiste Y un rey pobre Dejaste con ansia De volverte a ver Un rey pobre Llorando de ahí noche Verás por las calles Sufriendo de amor Y en sus ojos ¿Quién te besará? De pies a cabeza ¿Quién te hará el café Por la mañana? Dime ¿Quién te quitará? Las espinas de tu corazón Solo yo Tú mi religión Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar De los pies a la cabeza Tiene que ser hoy ¿Quién te hará el amor En paredones? ¿Quién será tu sol Que no te falla Que no te falla Dime ¿Quién te llenará? De besos Solo yo Tú mi religión Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar De los pies a la cabeza Tiene que ser hoy Ay, 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 ay Ahí quedamos Eso es todo ¡Sale! Acordeón y primera voz Vamos a enviar esto Pero quererte jamás ¡Fa! ¡Ahí le va! Si es que te marchas o me quieres ver llorar Yo te asegura Yo te aseguro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo Pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas Que no te creas de quien te diga que eres Así en tu caso Por ser la más querida Te dije que te amaba Y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Te soy sincero al hacértelo saber Que estoy agradecido por tu noche de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga que eres Así en tu caso Por ser la más querida Te dije que te amaba Y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Antes de ti yo ya tenía otro querer Si te dije que te quiero Es porque siempre te decía Puro Santana Soy viejo Ahí quedamos Pero quererte jamás Saludos para Esmeralda y Estrella de Bejarano Saludos Vamos a enviarle con gusto El corridito Del Troquero y la Muerta ¡Ahí va! Hasta parece que ya estabas pillado Señores Pido permiso Pa' cantar Este corrido Lo que le pasó Troque En la sierra De Choicillo Pa' que la cante la gente por allá Soy Corte Gaby Al cruzar La cuarta raya De Coahuila Y Nuevo León A una joven Muy hermosa El Troquero Levantó Le preguntan Por su nombre Y que a qué rumbo llevaba Tengo de ver Y mi familia Ella espera Mi llegada Pa' que le suban al ruido Todos esos albañiles Que traen la canción A todo lo que da Compagabi Ánimos leves Que son Los maestros de la cuchara Cuando pases Esa es loma Maneja Muy con cuidado Hay curvas Muy peligrosas No te vayan Pasar algo Música Ves aquellas Lucecitas Que se debizan allá Es el rancho De mis padres Ahí me voy A bajar Música A los tres O cuatro días El Troquero Regresó Se detuvo Y paro el car Y por ella Preguntó Música Señor pase Le pa' adentro Déjeme Explicarle yo A esa joven Que usted busca Hace un año Que murió Música Que le dio Que le dio Ray A una Muerta Ahí quedamos Eso pues Ahí quedamos Complaciendo esta noche Este bonito corrido Sale Adelante Vamos a enviar esto Se llama Lenta yadita La tío Dorita Ahí le va Roberto Gutiño Le dije a Teodora Respeta el cariño Que traigo pistola La traigo con ocho tiro Y va con dedicatoria Música No seas tan coqueta Se llama decentita Ella le contesta Con una sonrisa Pues yo no tengo la culpa Música De haber nacido Bonita Música Yo no te he querido Mis padres me han dado Estar en pedida Más no me he cansado No voy a pasar la vida Música Con un cerroso amargado Música Sacó la pistola Para amenazarla Pero la tío Dorita Le arremató el arma Con ella los ocho tiro Se lo sepulcro Se lo sepulcro Se lo sepulcro En el alma Música Los jueces la vieron Ella la prendieron Ella la prendieron Pero a tío Dorita Pero a tío Dorita Con gusto se la rindieron Música No más por ser tan bonita Música Roberto se ha ido Ella se ha quedado Robando suspiro Más no se ha casado Más no le gustó a la vida Música Con su vestido entallado Música Órale Sale pues compa Gaby Claro que si Ahí quedó Este corridito Verdad que está solicitando Por acá El cumpleañero En esta noche tan especial Por supuesto Por ahí anda bailando Compapillado Que onda pues Ni el frío le hace al muchacho Trae la tecatona bien helada Oye Esta noche quiso pistear Como los hombres Dijo Puro roja voy a pistear Mínimo es su cumpleaños Y tiene que bailar Festejar Pistear Y todo lo que termine en ar Compadre A mi compa Carlitos Gámez De M.Récord Le mandamos saludote A mi compa Chendo Que ya se están animando A pistear Porque toman pura Strombo ¿Cómo se va a pasar? Avanzamos Oye compa Gaby Las rencoristas No se quisieron quedar atrás Se dejaron venir A la fiesta de Pelladito Saludos para las repetidas Para las repetidas Que ahí andan Que andan bailando Las repetidas Para la nazi Para Nismen Divi El saludote para ellos Avanzamos ¿Cómo no compa Chuy? Vale Sale Vamos a ver Esto se llama Ojitos Bonitos Esperemos que les guste Mi bemol Ahí le va A la me carrera En su bañuelo A mi compadre Toño A la me carrera En su bañuelo Carlos A la me carrera 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 Cualquiera Cualquiera se apasiona Y se enreda en su mirar Tan solo de pensar Tan solo de pensar Que dieran otros labios Si se empiecen a besar A la me carrera Los bonitos bonitos Yo se que mil cosas Secretas y hermosas Guardadas están A la me carrera A la me carrera A la me carrera Con su color de mar Con su color de mar Que al verme dentro de ellos Bien pudiera navegar A la mamá A mi compadre A la señora Esther Saludantes A doña Ramona A su abuela A mi compadre A mi compadre A mi compadre A mi compadre Los carnales A toda la familia A mi compadre Pillado A mi compadre Pillado Morales Salud Eso sale pues Si quedamos con una canción Más relámpago norteño Del compa Gaby Ánimo Vamos a ver Esto se llama El Placero Fracasado Con mi compadre Ahí la va Cuando yo salí del racho No llevaba ni calzones Pero si llegué a Tijuana A puritos aventones Como no llevo dinero Me paraba en las esquinas Para ver a quien gorriaba Los pes huesos de gallina Yo quería cruzar la línea De la Unión Americana Pero con tan mala suerte Porque será mi tirada Yo le dije que pasó Y me dijeron con qué Ahí te dejo mis guaraches Con las patas al revés Después verás ¿Cómo me fue? Llegué a Santana Con las patas bien racadas Los guaraches que yo traigo Los perdí en la correteada Que me dieron unos güeros Que por poco hoy me alcanzaban Yo quería cruzar la línea De la Unión Americana Pero con tan mala suerte Porque será mi tirada Yo le dije que pasó Y me dijeron con qué Ahí te dejo mis guaraches Con las patas al revés Lo paré Omar Después verás ¿Cómo me fue? Llegué a Santana Con las patas bien racadas Los guaraches que yo traigo Los perdí en la correteada Que me dieron unos güeros Que por poco hoy me alcanzaban Vámonos primo Y llegó a Santana Pero Santana echó hoy la tierra de los parientes Por acá mi compa pillado ¿Eh? Ánimo Ajá La que sigue, la que sigue, la que sigue Con por acá mi ¡Uh! La que sigue, la que sigue, la que sigue